R.F.M. 100.9 Hola, 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 ¿cómo estás? Aquí te estoy dando la bienvenida desde la F.M. Líder 100.5 de San Martín en Arriba el Ánimo. ¿Todo bien? Acá vemos cargadita de energía, esa energía positiva que necesitas para poder salir con una voz, digamos, tratamos de salir con una buena voz, porque resulta ser que empecé bien con estos nudos, ¡ay no! Me tuve que tomar un té de jengibre con miel, porque sentí que la voz un poquito estaba como tomada. Dije, no, tengo que brindar un buen programa en el día de hoy, no me puede fallar mi voz. Entonces, estoy, digamos, como cuidándome mucho ahora con esto de que ahora la gente va a salir mucho más a la calle, ¿no? Dicen que hay que seguir un protocolo. Acá en la radio se está cumpliendo el protocolo, ¿eh? Acá estamos todos con los micrófonos, ¿vieron? Este, todo muy desinfectado. Bien, bien, venimos con el barbijo, nos ponemos alcohol en gel en las manos cuando salimos a la calle. Cuando llegamos a otro lado o acá a la radio, nos lavamos las manos, porque todo va en el cuidado, ¿no? Esos son los protocolos que se deben de seguir para que el programa o los que vienen aquí a la radio, los que trabajan acá, estemos bien sanos. Vamos a mandar el teléfono al aire, 4753-5433. Si querés seguir el programa en vivo, lo podés acceder a través de la página www.liderfm.com.ar Y, este, ahora la gente también ha salido mucho a las calles, este, hoy ha habido mucho congestionamiento en la General Paz, todo eso, ¿no? Y es todo un, algunos dicen que es un riesgo, y otros dicen que no, que la gente tiene que salir a trabajar, porque si no, este, ¿con qué va a pagar las deudas? Imagínense la gente que tiene negocios, y le llegaron todas las facturas y ya los vencimientos no esperan. Sí, dicen dos, tres meses y después tardan para volver a pagar esa deuda, y no es fácil. Y si llegás a alquilar, menos, no tenés producción, no tenés un ingreso, ¿cómo vas a pagar las cuentas? Entonces, creo que la gente, mucha, ya está más bien desesperada. ¿Por qué? Porque llevamos 44 días de cuarentena. En el caso mío, no, yo llevo 48. Yo la empecé cuatro días antes de la cuarentena. Así que estoy próxima a cumplir 50 días de cuarentena. Bueno, está ahí conectado el joven Arturo González. ¿Cómo estás, Arturo? ¿Todo bien? Bueno, saluditos para vos, que estás ahí en la transmisión en vivo. También podés seguir el programa por la página de Arriba el Ánimo, ¿sabés? Así que ya tenés un montón de caminos para sintonizar la FM Líder 100.5 de San Martín. Estoy sintiendo como una interferencia, no sé si es un eco o algo. A ver ahí, ¿sí? Ahí. Bueno, vamos a mandar primeros saluditos de cumpleaños para una de las integrantes de Folclore, de un grupo de Folclore. Ellas son de Tafí del Valle, provincia de Tucumán. Es Camila Belén y Sol de los Milagros. Bueno, el domingo fue el cumpleaños de Sol, así que le vamos a decir un feliz cumpleaños para ellas. También para Estilo Loan y Adriana García. Y va para ellas el feliz cumpleaños. Felicitaciones, que tengas un hermoso día y te deseamos muchos años más de vida. Feliz cumpleaños, te deseo de corazón. Que Dios te bendiga, te mereces lo mejor. Te deseo muchos éxitos y muchas bendiciones. Que te vaya bien, pido por ti en mis oraciones. Porque los que te queremos, de verdad estamos contentos de que estoy con nosotros. Y fue para todas ellas la música del feliz cumpleaños. Bueno, vamos a mandar saluditos para Paola Romina Dalle, que es la presidenta del Club de Fans de Daniel Lezica. Para Hugo Todaro y Juan del programa Tu Música en Libertad de Canal de Cañuelas. Y para Jorge Omar Baez Alegre, un DJ de rock and roll. No saben lo que es. Y vamos a mandar el primer temita musical de un cantante que en realidad yo lo sigo desde los 18 años. Y siempre tuve profunda admiración por él, hasta el día de hoy. Y cuando he tenido la oportunidad, y que él ha cantado en el boliche Lo de Roberto, he tenido la, digamos, la, no sé, un halago, qué sé yo, cómo decirle, esa satisfacción, diría. De sacarme una foto, nada menos que con Daniel Lezica. Así que va, en primer lugar, un tema que él ha compuesto hace poquito con este tema de la cuarentena. Se llama Tu Cuidado de Daniel Lezica. Tu Cuidado de Daniel Lezica. Tu Cuidado siempre está, ahí donde estoy yo. Tu Cuidado de Daniel Lezica. Tu Cuidado es la paz en mí y en muchos más. Tu Cuidado es la brisa que acaricia en la soledad. Tu Cuidado es la paz en mí y en muchos más. Tu Cuidado son estrellas de una noche enamorada, bajo una luna llena que nos acaricia el alma. Te doy gracias por estar, donde más te necesitan, sin importarte nada. Y arriesgándote la vida. Tu Cuidado siempre está, ahí donde estoy yo. Tu Cuidado es la paz en mí y en muchos más. Tu Cuidado es la paz en mí y en muchos más. Que arrastra el corazón y lo lleva hasta tus brazos con tan solo oír tu voz. Te doy gracias por cuidar ese amor que llevas dentro, el que salva tantas vidas y a veces llora en silencio. Tu Cuidado siempre está, ahí donde estoy yo. Tu Cuidado es la paz en mí y en muchos más. Tu Cuidado es la paz en mí y en muchos más. Tu Cuidado es la paz en mí y en muchos más. Tu Cuidado es la paz en mí y en muchos más. Muy bueno, y sí, cómo se iba a quedar él fuera de esto de la cuarentena, ¿no? Y hacer algún vivo. Ay, no sé por qué siento en los oídos como una vibración. Bueno, es que yo tengo también la voz muy fuerte. Entonces, bueno, también tiene eso mucho que ver. Bueno, vamos a mandar saluditos para Ricardo Escalante del programa de radio La Escalada del Rock, de la FM Rotonda. Osmar Aristiqui, que es un DJ de rock and roll. Y Adrián Picardi de Aló Brasil. Hace más o menos un mes, hay, hace más o menos un año y medio que vengo apoyando al cantante, un joven cantante de apenas 13 añitos de edad. Se llama Rodrigo Medina y es de aquí, de San Martín. No venía de él y de él y de él y de él a proveyar, ¿no? Y el año pasado, él se presentó en el programa de Susana Jiménez, en esto de Los Pequeños Gigantes. Bueno, en ese programa se presentó. Y salió en segundo lugar. Yo me siento súper, súper orgullosa de él, de que después de haber pasado por este programa, no sé si les traigo un poquitín de suerte a los cantantes, pero verlos por la tele y para mí es una gran satisfacción ver cómo día a día ellos van triunfando. Así que vamos a mandar el temita. ¿Y saben qué? No lo voy a presentar yo. En realidad lo va a presentar nada menos que la señora Susana Jiménez, porque él estuvo en su programa. ¿Y saben quién le dio la devolución? Nada menos que Pablito Lescano, imagínense. Bueno, entonces va para todos ustedes la incondicional. Si bien, él es un cantante de folclore, cuando participó en el programa de Pequeños Gigantes, hizo un tema de Luis Miguel, La Incondicional. Ahí va para todos ustedes. Hola, coño amor. Rodrigo, ve. Parece un señor grande y tiene doce y canta La Incondicional de Luis Miguel. ¡Gracias! 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 Bueno, gente linda, estamos teniendo un problemita con esto de... La compu, ¿vieron? Es terrible eso, siempre pasa ese tipo de cosas. Pero bueno, por lo menos uno siempre trata de estar bien con todo y hay que pilotearla. ¿Saben qué? A esta altura de mi vida, ya sé muy bien que hay que pilotearla, no nos queda otra cosa. Bueno, quería comentarles que el programa de Riva el Ánimo va a ir todos los viernes de 16 a 18 horas y va a ir los días martes de 16 a 17 horas. Así que se vienen unos programas súper, 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 súper bonitos. ¿A qué me refiero con todo eso? Hay gente, digamos, que me apoya, ¿no? Desde la página de Riva el Ánimo y también la audiencia de Riva el Ánimo. Y eso es lo que a mí me dan ganas de seguir ayudando o apoyando a los cantantes que recién comienzan. Ese es el fin de Riva el Ánimo, ayudar a crecer a esos artistas. Ya están, ¿no? Cinco minutos más. Bueno, y quizás para algunos me dicen, Silvia, pero fíjate vos bien a quién ayudás. Esas son las cosas que me dicen, ¿no? Y yo voy a seguir apoyando a los que me parecen a mí que es lindo apoyarlos, ¿sí? Hay muchos cantantes que pasaron por acá, por la FM Líder 100.5, como el jovencito este Rodrigo Moyano, Tu Banda Charlie, Gaby Silva, Marcelo Ángel de la Canción, Sentimiento Imperial, Los Dueños del Cumbión, Fénicio Mágico de Quinto, Cumbia Banda Escocia, Son de Valera, por supuesto, Viru Cumbieron, Locos por la Música, Nota 5, Espreso Oeste, Eclipse del Rock, a ver, ¿quién más? ¿Quién más pasó por acá? Emiliano Montiel, Nivel 100 de Cumbia Pop. Bueno, un montón, en realidad pasaron por la FM Líder 100.5, 44 andas por aquí, por arriba el ánimo. Y algunos, este, la pillaron desde hace muchos años, pero no llegaron allá arriba como a uno le gustaría que lleguen. Otros sí, llegaron arriba y descendieron, digamos, y volvieron a tratarse de levantar. También ha pasado eso. Y también vienen esos chicos jovencitos, chiquititos, que vienen ahí peleándola para ir escalando puestos. ¿Qué me decís? ¿Ale? ¿No? Así que, bueno, vamos a ver si, ahora vamos a seguir mandando saluditos para, a ver, a ver, a ver, a ver. Roxy Chaparro de Quién te quita lo bailado, Sergio Pérez DJ, para el director, por supuesto, de la radio, Jorge Carranza de la FM Líder 100.5 y su mujer, también. Jorge Luis Gaet, Estela Pimentel, Cristina Jaffar de Estados Unidos, Silvana Heredia de La Pampa, Zulma Molina de San Juan, Ana María y Héctor de Tierra del Fuego. Y bueno, ya estamos acá esperando la orden para que se pueda mandar música al aire, porque estamos medio, medio complicaditos con esto de, del equipo de la computadora, por favor. Justo en el primer, digamos, este, en el primer programa del día martes. ¡Ay, Dios! ¿Qué va a ser? Bueno, a ver, quería comentarles también que estoy haciendo algunos vivos por la página de Arriba El Ánimo, los días sábado y los días domingo. Por favor, los videos tuvieron unas, pero muchísimas reproducciones que no saben lo que fue eso para mí. Estoy teniendo problemas acá con este micrófono. Bueno, así que, este, así estamos, ¿eh? Así estamos a full, con energía. A veces vos preguntás al otro Silvia, pero ¿cómo se puede hacer en estos días positivo? ¿Y por qué no? Porque siempre tiene que ser todo pálido o pálidas. Hay gente, viste, que se mete en tu vida y te dice tales cosas para que a vos te caigan mal. Y bueno, cuando te pasa eso, a otra cosa, lo sacás de tu vida y listo. O no le hagas caso, porque si te vas a dormir y empezás a pensar las barbaridades que te dice la gente, entonces, no vas a ser feliz. Y algunos me preguntan, Silvia, ¿qué es la felicidad? La felicidad son los buenos momentos que vivís con tu familia y con tus amigos. Esa es la felicidad. Y es lo único que no tiene precio. Es lo único que no se puede comprar. ¿Cómo vamos? Dos minutos, bueno. Después vamos a tener que empezar a mandar todos los temas, uno pegadito al otro, ¿sí? Para que puedan entrar todos, que es la idea, ¿no? La idea de Arriba el Ánimo de hoy es, empezamos con el tema melódico de Tu Cuidado de Daniel Lezica, que estuvo muy bueno, y después continuamos. Seguimos con melódico, después con bachata, folclore, chamamé, cumbia, cumbia de vuelta, cumbia mexicana, cumbia pop, y al último un temita de cuarteto. Así que esperemos, esperemos que podamos irlos enganchando uno a uno. Lo presento y lo mandamos al aire, ¿sí? Lo que pasa es que estamos teniendo un problemita. ¿Qué va a hacer con la máquina justo el día martes? El primer día que me tocó venir de martes. No, no puede ser. Pero aún así, Silvia tiene aguante. Se ha caído 10.000 veces, Silvia Heredia, pero 10.000 veces se ha vuelto a levantar. ¿Y saben con qué? Con mayor fuerza, sí, con mayor fuerza. Ayer, por ejemplo, hay gente que me está siguiendo por Facebook, porque estoy haciendo gimnasia, ¿vieron? Entonces, con aparatos. Y he bajado 6 kilitos, pero quiero llegar a bajar 11. No sé, estoy tratando. Vamos a ver. Todo, 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 todo puede ser. ¿Qué va a ser? Es así la vida, gente linda. Y con respecto a lo otro, a veces se gana y a veces se pierde. Pero lo importante es no bajar los brazos. Tratar de cumplir siempre las metas. Si te ponen piedras en el camino, bueno, esquívalas. Esquívalas, porque es de la única manera que vas a poder lograr lo que tú quieres. Es así. Ay, Dios mío. ¿Cómo estamos? Con esto de la... Ay, ay, ay. Esta máquina, esta máquina. Y hoy no está el director. A ver quién está ahí. Martín Chascolazo, ¿cómo estás? Bienvenido al vivo. Estás vos y Arturo González. Bueno, estamos teniendo un problemita con la máquina. Entonces, por eso no se está mandando todavía música. ¿Quién está también ahí? Fabián Ledesma. Hola. A ver, Martín Chascolazo dice, acá firme Silvia Besos. Bueno, un besito para vos, Martín. Gracias por estar ahí. Él es muy fanático de los marujeros del tango tropical. Y está también el señor Fabián Ledesma ahí conectado. Hola, Fabián. ¿Cómo estás? Tanto tiempo. ¿Te sumaste al vivo? Y mira, es el primer día martes que comienzo aquí a emitir el programa Arriba el Ánimo. Y justo se ha trabado la máquina por donde sale la música. Así que estamos en eso tratando de... Si no, la gente se va a aburrir ahí en las casas conmigo. Escuchando las barbaridades que por ahí digo. Vamos a ver, Ale. ¿No? Ay, 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 Dios mío. Las cosas con las cuales tengo que pasar. O creo que otra mujer en mi lugar tendría un montón de nervios porque dirá, oh, justo a mí me pasan estas cosas. Y se amargaría. Y cuando vos te das cuenta que, en el caso mío, que falleció mi marido, ¿no? Y me costó mucho salir de eso, todo lo que viene después ya no me puedo hacer problema. Por lo que digan por ahí de mí o digan algo de mi programa Arriba el Ánimo o algunos que te clavan por ahí, algún puñal, viste, así por la espalda. Que vos te enterás porque la radio es así. Y vos tenés siempre a alguien que te cuenta las cosas. Entonces es como que me prepara a mí para hacerme fuerte, para ponerme una coraza y que toda esa maldad, ese odio, todo eso no pueda llegarme. Ay, hola, Dalma, ¿cómo estás? Una exalumna. Dalma Yamila me pone, hola, profesora. Pero yo no soy tu profesora. Ahora soy una amiga del Facebook. Te mando un besito. Gracias por sumarte al vivo. Gracias a todos los que están ahí en el vivo. Martín Chascolazo, Fabián Ledesma, Arturo González. Muchas, muchas gracias. Qué lástima que no les pueda brindar todavía música. Ay, Dios, ¿qué va a ser? Es así. Pero si uno se desespera, es peor, ¿no? Siempre por ahí dicen, todo tiene solución, menos la muerte. Y es así, es así. A veces ni siquiera la cantidad de dinero que puedas tener te puede salvar a esa persona de morir. Por ejemplo, digo, las personas que tienen cáncer, por ejemplo, ¿no? O cualquiera de esas enfermedades terminales. Entonces, es ahí cuando le prestás atención a tu vida. Cuando realmente decís, Silvia, eso que le está pasando a la otra persona es, no es nada. Tiene que ser para vos una cosa así. La vida igual es bonita, al menos para mí. Yo todavía sigo con amor hacia mi familia, por supuesto. Y creo que ellos son los que ahí, están ahí como en esos pilares, como diciendo, mamá, tranquila, no te podés caer. Y también amigos que quizás me están quedando menos con esto de la radio. Porque mis verdaderos amigos no me apoyan en esto de hacer radio. No sé si será porque el programa Rival de Ánimo se escucha mucho. ¿Quién sabe? Y sin embargo te aparece gente de distintos lugares del mundo. Colombia, Perú, Estados Unidos, México, España. Y te aparecen así de la nada. Todos esos contactos que voy a decir, ¿de dónde aparecieron? Que te están apoyando. Gente que no te conoce. ¿Cómo puede ser que la gente que no te conoce te apoya? Y aquellos que los tuviste durante y los conoces desde hace muchos años, no te apoyen en esto de hacer radio. A veces es injusta la vida. Dalma Yamila dice, siempre vas a ser mi profe preferida. Gracias, Dalma. Y eso que ya tenés un hijito. ¿De qué edad tiene ya tu nene? Por ahí ponérmelo ahí, así digo. La edad. Dice Martín Chascolazo, sos una guerrera de la vida. Que contagias tu luz, su luz. Gracias, gracias Martín. Y dice Fabián, no importa lo que pase, siempre sigamos adelante. Es agradable estar con vos. La vida es hermosa. Muchas gracias Fabián, gracias. Esos comentarios que me escribe la gente que me sigue es lo que realmente hace que yo me ponga fuerte. Y a veces siento, les puedo asegurar que a veces siento que las piernas me tiemblan y me pregunto por qué la gente me sigue por la página de arriba. El mío es el ánimo. Tener tantos seguidores y no conocerlos. Pero ellos están ahí. Ellos están ahí firmes. Los días sábado y domingo, no saben, me acompañan por los vivos que hago. Y lógico, al tener la computadora, para mí es mucho más fácil. mando el tema y ahí nomás mando la música desde la computadora al toque por ejemplo el sábado tanto el sábado como el domingo en una hora y media entraron 18 temas 18 temas musicales fue todo un éxito, imagínense en una hora y media 18 temas musicales es una barbaridad y ahí dice, a ver que dice ahí no sé, dice Luis Cardoso comentó una publicación ¿saben quién es Luis Cardoso? ay Dios, es un re fanático del kirchnerismo también, me dan con un palo todos los kirchneristas, por Dios me persiguen yo también me mando a veces una pero bueno, es así la vida, yo no es que sea a ver, no soy tampoco todos dicen, piensan que soy macrista en realidad, bueno yo evalúo cómo me fue mejor y me fue mejor en el tiempo de Macri y eso que fue de cuatro añitos entonces, este la gente por ahí también se enoja con eso, conmigo pero bueno, yo digo las verdades a ver, hay gente que tiene su negocio y ahora le van a llegar todas las facturas me pueden explicar cómo esa persona va a pagar sus facturas y va a pagar el alquiler de su negocio si no tiene producción si no hay un ingreso si no hay ventas cómo lo van a pagar se han puesto a pensar en eso eso debe ser terrible para esa persona porque si no lo llega a poder pagar ¿sí? puede perder hasta el negocio entonces, esa es la publicación que puse hoy en mi Facebook y ese tal Luis Cardoso como es re fanático seguro que algo puso ahí en la publicación ay Dios ay Dios yo me mando cada una por ahí yo ya sé que es por eso ojo no, no ya estaba guardadito varios días está siempre esperando es como si estuviera esperando que yo coloque algo para él poder comentar y hacerse el grande vieron el que más sabe encima para desgracia mía es un integrante de una banda no voy a decir de cuál qué tonto se pierde tantas cosas conmigo Liliana Valdivieso también estás ahí conectada ¿viste? qué loca tu amiga los otros ya se han retirado porque claro no hay música al aire Dios mío ¿qué va a ser? es así Liliana Valdivieso ah Dalma Yamira dice que su hijo tiene tres añitos y me sigue diciendo profesora y le mando un saludito muy grande a mi amiga de Liliana Valdivieso de la Villa Poirredón y Ale Dios mío eso de no tener música y a mí se me va a terminar el digamos lo que tenía que decir a ustedes qué bárbaro no esa es la mala onda seguro que me llegó claro es que es muy fuerte gente linda ¿saben por qué? porque a ver el programa arriba del ánimo comenzó los días lunes ya por el año 6 de junio 2016 de 16 a 17 horas todos los lunes después fue los días viernes tanto enero febrero marzo y abril día viernes de 16 a 18 horas bien y ahora es martes de 16 a 17 horas y viernes de de 16 a 18 horas así que imagínense es muy fuerte para algunos seguidores y para algunos que no son tan seguidores o para algunas bandas este es muy fuerte y sobre todo para conductores de programas de radio es muy fuerte que un programita como decían todos arriba el ánimo que era de una horita sea hora de 3 y si yo no lo busqué las cosas salieron así hay gente que quería que el programa se transmitiera más horas y bueno aquí estamos hay gente no sé cuando voy a mandar la música y uno bueno mira que ya son y 41 no me quedan más cosas para decir por favor a veces uno tiene que inventar Liliana ¿cómo estás? ¿estás todo bien por tu casa? ¿cómo te va con la cuarentena? ¿empezaste a trabajar ya? ¿empezaste? o sea ¿seguís trabajando más horas ahora en la semana? porque Liliana estaba haciendo nada más que dos veces su trabajo de cinco días que iba a trabajar y todo esto de la cuarentena es todo un problema hay menos ingresos también en la casa ¿sí? bueno vamos a mandar entonces el tema el de Rodrigo Medina La Incondicional Rodrigo Medina hola coño amor Rodrigo Medina parece un señor grande y tiene doce y canta La Incondicional de Luis Miguel maestro por favor cuando quiera tú la misma siempre tú amistad ternura ternura que se yo tú mi sombra sigo tú historia de un amor que no fue nada ternura tú Un hotel en tu cuerpo y un adiós Tú, mi sombra, si no tú Un golpe de pasión, amor de madrugada No existe un lazo entre tú y yo Nada de amores, nada de nada Tú, la misma de ayer, la incondicional La que no espera nada Tú, la misma de ayer, la que no supe amar Tú Bueno, ese fue el tema, la incondicional de Rodrigo Medina Y bueno, vamos a pasar al siguiente tema Esta vez, Hacerte feliz, de Emiliano Montiel Pachata ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿No quieres esta foto? ¿Quién es? ¡Hacerte feliz, de Emiliano Montiel Pachata Nada de ti Déjame correr Por tu piel Déjame ser bueno De esta hermosa propuesta De amor que hoy Tengo para ti Todo lo que te haga Soñar Quiero que te acalme El dolor Déjame ayudarte A olvidar Quiero despertarte en las noches Con besos hambrientos Que quieren mucho más de ti No te imaginas Lo que quiero Si te despojas De tus miedos Yo sé que puedo Darle vida A tu corazón Que tiene heridas No te imaginas Lo que quiero Si te entregas A mis brazos Lo que pretendo Y lo que quiero Es hacerte Feliz Todo lo que quieras Hacer Lo que tú pretendas De mí Tan solo tendrás Que pedir Y si no te animas Lo que necesites Con solo mirarte Sabe descubrir Déjame explorar Déjame explorar Con mis labios Sedientos Tu cuerpo Hasta encontrar El manantial De tu amor Donde no haya Secretos No te imaginas No te imaginas Lo que quiero Si te despojas De tus miedos Yo sé que puedo Darle vida A tu corazón Que tiene heridas No te imaginas Lo que quiero Si te entregas A mis brazos Lo que pretendo Y lo que quiero Es hacerte Feliz Lo que pretendo Y lo que quiero Es hacerte Feliz Y esto al aire La música de Emiliano Montiel Con su tema Hacerte feliz Y le vamos a mandar Un saludito muy especial Al señor Ariel Cristófano De la aldea del rock Que se sumó A la transmisión en vivo Saluditos para vos Ariel Gracias por estar ahí Vamos a mandar saluditos Para Jorge Luis Gaet Estela Pimentel Cristina Jafra De Estados Unidos Silvana Heredia De La Pampa Suma Molina De San Juan Ana María Y Héctor De Tierra del Fuego Y vamos a mandar Un temita De estas tres chicas Que son De Tafí del Valle Tucumán Cantan folclore Ellas fueron Algo así como Una revelación En Cosquín En el último Cosquín Y el padrino Fue el Cuti Carabajal Y estuvieron En la Peña del Morfi Así pasaron Por la Peña del Morfi Las chicas Camila Belén Y Sol de los Milagros Cantando La Salteñita Salteñita de los Valles Estuvieron viajando Durante toda la noche Estuvieron en el micro En Tucumán En la noche de ayer Y hoy Las tenemos con nosotros Estamos hablando Del trío de Camila Belén Y Sol De los Milagros Que nos van a cantar Salteñita de los Valles Música maestro Bienvenida Salteñita de los Valles Alto vuelvo Din amor No te vayas por el aire Préstame tu corazón No te vayas por el aire Préstame tu corazón Claro cielo de tus ojos Aletearte colibrí Cafállateñita linda No te hagas la que no ir Cafállateñita linda No te hagas la que no ir Ni a la del barrio Al en tu pecho Un alcor Que el pancállate Y en la salamanca De Cafállate Combinado el morote Y de machar Ya verás bien lindo Cuando amanezca Machadita ya de andar Segundita 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 Ya me voy Deja fallarte No quiero verte llorar Cuando escuches esta zamba Sobre el viento y regresar Cuando escuches esta zamba Sobre el viento y regresar Bailaré siempre esta zamba Bailaré hasta el aclarar Porque cuando bailo siento Cómo me haces capatear Porque cuando bailo siento Cómo me haces capatear Y al alba yo haré en tu pecho Cómo me haces capatear Cómo me haces capatear Y en la salamanca De Cafállate Combinado el morote Y de machar Ya verás que lindo Cuando amanezca Machadita Ya de andar ¡Bravo! ¡Pero qué linda voz! Y estuvieron ellas A ver... Bueno Camila Belén Y Sol de los Milagros De la provincia de Tucumán Cantando Salteñita de los Valles Muy feliz Porque casi todas las bandas O cantantes Que vinieron acá A la FM Lider 100.5 Ya están haciendo su paso Por distintos programas De televisión Y con eso me quedo Es muy gratificante Vamos a mandar saluditos Para la señora Carmen Montiel Salas Que se sumó al vivo Desde México Así que saluditos para vos Carmen Vamos a mandar saluditos Para Amanda Benítez Mesa Lali Luz Dalilera Raquel Barahona De San Juan Daqui Esmoni Y José González Y vamos a mandar De Nahuel Villalba Y Lara Campos Nunca es suficiente Chámame Nunca es suficiente para mí Porque siempre quieres Yo quisiera ser más feliz Hoy mañana siempre hace el fin Mi corazón Está yo por tu amor Y tú que crees Que esto es mi amor Acostumbrada Acostumbrada Estás tanto al amor Que no lo ves Yo nunca he estado así Si de casualidad Me ves llorando un poco Es porque yo te quiero a ti Y tú te vas jugando a enamorar Todas las ilusiones Vagabundas Que se dejan alcanzar Y no verás Que lo que yo te ofrezco Es algo incondicional Y tú te vas jugando a enamorar Te ayudas por las noches En historias que nunca tienen final Te perderás Dentro de mil recuerdos Por haberme hecho llorar No es suficiente para mí Porque siempre quiero más de ti No ha cambiado nada mi sentir Aunque me haces más te quiera aquí Mi corazón Está yo de tu amor ¿Cómo evitar Que se fracture en mí? Acostumbrada Tú estás tanto al amor Que no lo ves Yo nunca he estado así Si de casualidad Me ves llorando un poco Es porque yo te quiero a ti Y tú te vas jugando a enamorar Todas las ilusiones Vagabundas Que se dejan alcanzar Y no verás Que lo que yo te ofrezco Es algo incondicional Y tú te vas jugando a enamorar Te enredo por las noches Entre historias Que nunca tienen final Y hoy perderás Dentro de mil recuerdos Por haber hecho llorar Y hoy pegadito Pegadito Vamos a mandar el tema En eso quedamos De Cumbia Zone ¿Cómo hiciste? Para escoterme de tu mente Así tan de repente Si tu apuesto era tan fuerte ¿Cómo hiciste? Necesito que me digas ¿Por qué estás tan normal? Si yo no puedo continuar mi vida En eso no quedamos ¿Qué pasó con nuestro juramento? En que los dos dijimos Que por siempre íbamos a pertenecernos Que cumpliste tu fuerte verdad Que me dejaste sin tus besos En eso no quedamos Que nunca ibas a lastimarme No entiendes por qué tienes que decirme Que de mí Ya te olvidaste Que échale en cara Que jamás me amaste Y que nuestra historia Para ti no fue importante Te lo dice Con más sabor Corazón En eso no quedamos ¿Qué pasó con nuestro juramento? En que los dos dijimos Que por siempre íbamos a pertenecernos Que cumpliste tu fuerte verdad Que me dejaste sin tus besos En eso no quedamos ¿Qué pasó con nuestro juramento? Que nunca ibas a lastimarme No entiendes por qué tienes que decirme Que de mí Ya te olvidaste Que échale en cara Que jamás me amaste Y que nuestra historia Para ti no fue importante Y vamos a seguir Con más cumbia Esta vez ¿Cómo pudiste De la hueda? Y aquí llegó La hueda ¿Cómo pudiste Sin mentir De esa manera ¿Cómo pudiste Lastimar Mi corazón? Si tú sabías Que yo me entregaba Entera Dejando el alma En cada beso Por tu amor ¿Cómo pudiste Caer En brazos De otra mujer? ¿Cómo pudiste Besar Otros labios? No quiero volverte a ver Más nada Quiero saber Y no me digas Mi amor Porque de ti Nada soy ¿Cómo pude creer ¿Cómo pude creer? Tus mentiras No sé Fui una tonta Enamorada De una historia Una historia llena De mentiras ¿Cómo pude creer? ¿Cómo pude creer? Tus mentiras No sé Fui una tonta Enamorada De una historia Una historia llena De mentiras Tu amor me ha dejado Solo heridas La buena La buena ¿Cómo pudiste Sin mentir De esa manera? ¿Cómo pudiste Lastimar Mi corazón? Si tú sabías Que yo me entregaba Entera Dejando el alma En cada beso Por tu amor ¿Cómo pudiste Caer En brazos De otra mujer? ¿Cómo pudiste Besar Tus labios? No quiero Volverte a ver Más nada Quiero saber Y no me digas Mi amor Porque de ti Nada soy ¿Cómo pude creer? Tus mentiras No sé Fui una tonta Enamorada De una historia Una historia llena De mentiras Tu amor me ha dejado Solo heridas ¿Cómo pude creer? Tus mentiras No sé Fui una tonta Enamorada De una historia Una historia llena De mentiras Tu amor me ha dejado Solo heridas Y esto fue La güera Con su tema ¿Cómo pudiste? Vamos a mandar Salvitos para Carmelo Camba Facundo Carbonell Dolores Creo De España Orquesta Araya De Perú Los Duques En Acción De México Grupo Ginsu De Estados Unidos Y Arcángel Siete De México Y vamos a mandar El tema De Lupita Gons Y su honora Pasión Largo a maridos ¿Qué tiene ella? Si yo soy una dama ¿Por qué tú la comparas Conmigo? Si yo soy una señora Y ella es una ropa Maridos ¿No lo ves? ¿Qué tiene ella? No puede compararse Conmigo Si yo soy una dama Y ella es un caso perdido No lo ve Es una cualquiera Pues nada le cuesta Por cuatro cervezas Con cualquiera Se acuesta No puede compararse Nunca, nunca A una señora De respeto Como yo Ella es jugadora Pues todo lo inventa Con tal de atraparte Mentira te cuenta No puede compararse Nunca, nunca Recuerda y dime Quien te ha dado Más amor Quédate con ella No vale más Que yo ¿Qué tiene ella? ¿Por qué tú la comparas Conmigo? Si yo soy una señora Y ella es una ropa Maridos ¿No lo ves? Es una cualquiera Pues nada le cuesta Por cuatro cervezas Con cualquiera Se acuesta No puede compararse Nunca, nunca A una señora De respeto Como yo Ella es jugadora Pues todo lo inventa Con tal de atraparte Mentira te cuenta No puede compararse Nunca, nunca Recuerda y dime Quien te ha dado Más amor Y quédate con ella No vale más Que yo Y vamos a ir Al último temita musical Vamos a mandar saluditos Para las señoritas La señora Siliana Valdivieso Que se volvió acá al vivo Vamos a mandar saluditos Para Sergio Arce Orlando Valdivieso Alicia Lazarte Apura Sonora Lucas el Príncipe de Tucumán Analia Blanco Lucas Acat Y Cumbia Banda Escocia Y les vamos a mandar El último temita musical De nivel 100 Palmas arriba Lo bailas Con nivel 100 Opa Yo estaba bailando En medio de la pista Te encontré Sola bailabas Y todos los chicos Querían comer Esa boquita Linda y rosadita Se te ve Bueno por un beso Ven que esta noche Termine bien Yo te quiero vermeñando Para abajo Cinturita de lado a lado Lago en mano Mano arriba Quiero a todo Con las palmas arriba Música Tomé coraje Y te iré a buscar Esa cinturita Empiezas a meñar De lado a lado Muy despacito Quiero que me des un besito Tomé coraje Y te iré a buscar Esa cinturita Empiezas a meñar De lado a lado Muy despacito Quiero que me des un besito Yo te quiero vermeñando Para abajo Cinturita de lado a lado Lago en mano Mano arriba Quiero a todo Con las palmas arriba Yo te quiero vermeñando Para abajo Cinturita de lado a lado Lago en mano Mano arriba Quiero a todo Con las palmas arriba Yo te quiero vermeñando Para abajo Cinturita de lado a lado Lago en mano Mano arriba Quiero a todo Con las palmas arriba Y a pesar que tuvimos Un programa Un poquito Trastornado Por fin pudimos llegar Al final del programa Bueno, muchísimas gracias Para todos Por haber estado ahí Acompañándome Y aguantando Por ahí Esas cátedras Que se me da a mí Por hablar Y hablar Y hablar Bueno Como en los controles Estuvo el joven Alejandro Y quien les habla Así de heredia Les decía que tengan Un excelente semana Pero he aquí Que no se olviden Que el viernes que viene Nos volvemos a encontrar Aquí en la FM Líder 100.5 De San Martín Viernes De 16 a 18 horas Y me voy despidiendo A todos ustedes Quien les desea Una excelente Semanita Digamos O media semana Es Silvia Heredia Con más ¡Aviva el ánimo!